A lo largo de todos estos años hemos estado tolerando abusos por parte de las instituciones de gobierno. Abusos que manipulan la información en relación al vaporizador o conocido como el cigarro electrónico. Desde hace ya muchos años contamos con evidencia científica la cual demuestra que el cigarro electrónico es una excelente herramienta para ayudar a los fumadores a dejar esta terrible dependencia. Evidencia científica que ha sido aplicada en muchos países como el Reino Unido, Francia, Canadá, entre otros y que estos han demostrado tener excelentes resultados y ha ayudado a disminuir de forma radical el número de fumadores salvando sus vidas. Pero a pesar de estos resultados favorables para toda la sociedad y a pesar de la evidencia científica muchos gobiernos incluyendo el mexicano han decidido ignorar todo esto y darle más peso a prohibirlo para que de esta manera ellos se puedan ver beneficiados con sus intereses económicos y políticos. Es momento de poner un ya basta todos estos abusos y recordarles a esos políticos que ellos no tienen el poder. Ellos tienen la responsabilidad de dar resultados y rendir cuentas que demuestren que buscan el beneficio de la sociedad. No estamos buscando luchar solo para que el vapeo pueda existir de manera regulada. Esto va mucho más allá. Peleamos porque se respete el principal derecho que tenemos como humanos y ciudadanos. El derecho de la vida. El cigarro es uno de los factores dramáticos de muerte de manera anual en nuestro país muriendo 53 mil personas de manera anual es decir 147 personas diarias. El cigarro es un factor de muertes totalmente dolorosas y agonizantes tanto para el paciente como para los familiares que lo ven morir poco a poco con mucho sufrimiento. Estos políticos no tienen el derecho a jugar con la salud y la vida de las personas. Estos políticos no tienen el derecho que por ganarse unos cuantos pesos decidan sacrificar a 53 mil personas de manera anual solamente en nuestro país. Seguramente tú tienes un familiar o un amigo que fuma y que puede contar con esta herramienta que le facilite muchísimo dejar el cigarro. Acompáñanos este miércoles a las 8.30 de la mañana en la Cámara de Diputados para exponer que ya no estamos dispuestos a tener más mercenarios como gobernantes. Te esperamos.